¡Suscríbete! Chiqui, como su hijo Cartier, de 14 años, terminaron en el hospital. Chiqui dio gracias a Dios por salvarlos. De lo que ella entiende, podría ser una muerte en este horrible accidente. Sabemos que ambos están haciéndose chequeos, placas. Chiquis, primero Dios se reincorpora al trabajo el miércoles. Un beso para ambos y que sigan esta recuperación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También de Chiquis, de Jackie Rivera, que por supuesto se manifestaron y se pronunciaron en torno a esto que está pasando. Escuchemos lo que dijo Jackie. No solamente era la estrella de mi mamá, pero también la de Selena. Y ellos limpiaron las dos estrellas lo mejor que ellos pudieron. Puedo decidir estar molesta y enojada por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno. Y esos fanáticos que tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá. Quiero llorar porque se me hace tan bonito. Y bueno, quiero mencionar que ya hoy, pues, ya si pueden venir y quiero que mi camarógrafo, por favor, se acerque para que veamos. Ya está lista para recibir a todo el turismo que llega a este boulevard. Porque déjenme decirles que tanto la estrella de Jenny Rivera como el de Selena atraen a mucho turismo aquí a Hollywood, California. Y bueno, esta mañana quien ayudó a limpiar fue una fanática que venía a tomarse su foto. Vino desde lejos a tomarse su foto aquí con Jenny Rivera, la estrella de Jenny Rivera. Y la encontró toda pintorrajeada. Y bueno, tenemos imágenes y escuchen lo que ella dijo sobre esto. Qué mala, la verdad, la gente no tiene vida. ¿Por qué hacen esto? Que en vez de grabar hay que ayudar también. Bueno, quiero decirles que esta chica ayudó, pero en la Cámara de Comercio de Hollywood mandó a todo su equipo, a Vincent Godinez, que son de los encargados de poner la estrella y también limpiaron y está lista para que el público siga regresando a visitar a esta estrella, tanto la de Selena, y queremos exhortarle al público que es tan difícil lograr que queden inmortalizadas las estrellas latinas que han impactado el mundo de la música, del arte, para que vengan y hagan este vandalismo. Sabemos que las autoridades ya abrieron una investigación y bueno, está abierta y deseamos que el público pues siga cuidando y no haciendo este tipo de vandalismo. Me despido desde Hollywood, California y regreso con ustedes al estudio, chicas. Muchísimas gracias, Jessy. Definitivamente es como si quisieran apagar el brillo de Jenny, ¿no? Pero obviamente eso no va a suceder porque ella desde el cielo está brillando. Y ojalá que la policía realmente pueda llegar al fondo de esto y de con los responsables. Sí, sabemos que hay cámaras alrededor y que es solamente cuestión de tiempo para que puedan dar con estas personas. Y segundo lo que dice, Jessica, básicamente es doloroso ver como dos de las grandes exponentes de nuestra música, de nuestra cultura, quieran como de una manera u otra ensuciar su nombre, ensuciar su estrella, algo que no se va a poder hacer porque quienes están en primera fila son la gente que los quiere, son sus fans. Así que bravo por ustedes. Geraldine Bazán habló sobre la salud de su ex y padre de sus hijas, Gabriel Soto, que como ustedes saben fue hospitalizado de emergencia por un cuadro de hipertensión. Mire, cuando Geraldine llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, todos los medios la acapararon y le preguntaron por eso, por Gabriel. Se ha armado tremendo zafarrancho y mire parte de lo que dijo. Está bien, obviamente sabemos absolutamente todo, los días están tranquilas. Y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse en estos aspectos. Y bueno, pues afortunadamente él es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano y bueno, pues a veces son cosas de salud. A Geraldine también le preguntaron por los comentarios que dijo su mamá sobre Gabriel Soto. Aseguró que mentía con su salud. Pues bien, la actriz se molestó y dijo que ese tema no le concierne a ella, que son dos personas diferentes y no le pueden achacar a ella lo que diga otra persona, en este caso su madre. Estamos súper emocionados porque van a escuchar a Sergio Mayer que está listísimo para darlo todo en la isla de desafío extremo y así poder vencer todos sus retos y también sus miedos. No, claro que sí. ¿Y dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? Es Turquía. Se fue para Turquía para traernos todos los detalles de esta competencia extrema y obviamente para hablar con Sergio. Sergio Mayer está listo para arrancar esta emocionante aventura donde él y sus compañeros enfrentarán los desafíos más extremos de supervivencia física y mental en los lugares más remotos y salvajes de Turquía. Yo no puedo estar en un lugar si no hay polémica y no hay confrontación porque esa es parte de mi estrategia y me encanta siempre siendo respetuoso de los demás, soy frontal, nunca ando a las espaldas. Te vas a medir con chavos muy fuertes, muy jóvenes, pero tú sabes que piense. Mira, yo no vengo a medirme con ellos ni a competir con ellos o contra ellos, yo vengo a medirme a mí. Ya a estas alturas y lo digo de verdad, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Me encanta la posibilidad de venir a aprender, aprender de otras personas, aprender de momentos extremos y aprender de mí. Aprender de mí hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites de tolerancia, de trabajo, de esfuerzo, de trabajo en equipo. Y cómo la ven si les digo que Sergio es el mayor de esta competencia, donde perderlo todo es solo el comienzo. Yo tengo una cualidad, aparte de la disciplina, es que soy resiliente. Yo me adapto, podemos comer tacos o podemos pasar dos días sin comer. Si tengo que dormir en el piso y en las rocas, disfrutaré el cielo. Y si tengo que comer frijoles, disfrutaré los frijoles. Imagínate qué mejor sábana para abrigarte que el mismo cielo, las estrellas de Turquía. Aunque el premio de 200 mil dólares, sí que le gustaría. ¿Qué te dijo Isabela? ¿Qué te dijo en el momento en que agarraste? No me lo recuerde. Nada más llego y pongo mi carita de... ¿Qué crees? Me dice, no, no me digas. Nada más me volvió a ver y movió la cabeza. Me dijo, ya te conozco, Mayer. Dime, no entiendo cómo me siento en este momento. Me dice, aparento estar fuerte, pero no tienes una idea de lo que te extraño y lo que nos haces falso. Y me partió el corazón. Bueno, con más razón para darle duro, mi querido Sergio. Pero mañana Azul se lleva a Ilí Mujica y a Carmen Aúb, nuestra rutila, en un divertido recorrido por esta majestuosa ciudad de Estambul. ¡Qué maravilla! Y el maravilloso estreno de la Isla Desafío Extremo es este próximo 30 de julio. A las 7 y 6 se adentro por Telemundo, la casa de los realities. En exclusiva tenemos las imágenes de Raúl Alejandro ensayando para su presentación. Esta es una presentación especial de mañana en el Today Show, nuestro matutino de la cadena hermana NBC. Raúl estará interpretando su nuevo tema, Touching the Sky, que tiene un toque Broadway, o sea, muy cool. Mañana, de hecho, también van a poder disfrutar de esta presentación en Hoy Día, además de una entrevista con el reguetonero que le tendremos también en Al Rojo Vivo. ¡Qué bueno ver a nuestros latinos brillando en el mercado general! Así es. Bueno, mire, hablando de latinos que siguen llenando nuestro mercado con canciones y su talento buenísimo, fíjese que a casi ya nueve años de la muerte del querido John Sebastian, y como homenaje a lo que fue su vida y también su carrera musical, mañana ese nuevo talento, me refiero a sus hijos, lanzan un álbum. Efectivamente, se titula Volví pa'l Pueblo, en el que además se incluyen duetos, por ejemplo, uno con un exponente de Los Corridos Tumbados. ¿Se imagina? Los Corridos Tumbados y la voz de John Sebastian. Bueno, pues platiqué con Marcelia Figueroa, que es hija de John, sobre este tema y más. Mañana sale este disco tan esperado de tu papá, Volví pa'l Pueblo Acompañado. Mañana es que se cumplen nueve años ya, pues, de su partida, y decidimos hacer este álbum de canciones inéditas, que incluye también varios duetos. Adelántanos un dueto. Un dueto, uno es con Gavito Ballesteros, que lo pueden escuchar. ¿Cómo es que llegas a ser tú la elegida para poder, pues, seguir con este legado de tu papá, promocionando precisamente su disco? Pues, fíjate, yo creo que no es tanto como que haya sido la elegida, creo que es algo que se nos ha ido dando así. No soy yo nada más quien está sacando la música, son todos mis hermanos y yo y mi mamá también. Tengo entendido que él dejó grabadas como unas 500 canciones. Muchísimas, sí, es correcto. Muchísimo material y creo que eso es algo bellísimo, es un tesoro. Sí, de por sí, todo lo que mi papá sacó y construyó en su carrera a través de tantos años de tanto trabajo y es justamente lo que lo llevó a ser tan querido. Veo a los hermanos más unidos. No que no lo hayan sido antes, pero sí se habló mucho de que si la herencia, de que si estaban peleados, de que uno quería, el otro también. ¿Cómo va esta situación precisamente de la herencia de tu padre? Pues gracias a Dios nunca ha habido un conflicto como tal entre nosotros, entre hermanos. Es un tema así complejo lo de la herencia, pues porque ya saben, después de nueve años seguimos en esto. Todavía no hay nada. Al no haber un testamento es complicado, pero creo que va avanzando y al final del día no son cosas que dependen de nosotros, son temas legales. ¿De los ocho todos siguen poniendo de su parte para que siga fluyendo esto de la herencia? Más que todos poniendo de su parte, cada quien haciendo lo suyo, ¿no? Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias y qué placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Pues ojalá y se resuelva pronto, aunque ya llevan nueve años con el mismo pleito de la herencia. Pero mire, este volumen uno es solo el inicio porque prometen una segunda parte para seguir obviamente compartiendo la música del inigualable Joan Sebastián con el pueblo. Porque como usted escuchó, son más de 500 canciones que él dejó grabadas con voz y todo. Sí, ya lo dijo. Marcela además, pues seguirá concentrándose en su carrera como actriz, pero no descarta la música. Obviamente en un momento que esté preparada para hacerlo. Así que mucho éxito para ella. Gracias. 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 Gracias.